Mosco Dímelo negro Que perro esta este sol Pues si esta bien caliente pero Hay que darle porque tenemos que sacar la tarea negro Tenemos que darle No si pues nos toco estar jodidos Vamos a darle Aunque este caliente vamos a darle Que se le hace Ay poco a poco a ver que le hacemos Que feo es andar de perro Voy a creer que ni para una Marucha traigo Y luego pues soy delicado también para comer A mi no mas me gusta comer Comida de allá de Washington Como las alitas verdad Tampoco que piquen Ah se me hace que le voy a pedir feria Aquí están de estar trabajando Aquí están en el solazo Le voy a pedir aunque se pongan maruchitas No eso si traen ahorita A ver con que los p*** Y mira Mosco Allá viene aquel cabrón huevón Mira allí están Ay viene este hijo de la Hombre lo peor es que va a querer feria Yo no traigo No Y sabes que Yo lo he invitado a trabajar Y no le gusta ir a trabajar Si Eso es lo peor Que no quiere chambear No mas quiere que uno le ande invitando O prestando feria Pero pues yo también de donde Pues si te pide dile que no traes No yo no Porque a mi me ha pedido un chingo de feria este cabrón Y me ha quedado mal No paga Yo no le voy a prestar Yo me voy a hacer como que me voy Mosco Vete para allá ahorita me voy yo para allá No pero ni le han avanzado nada a su mugreraje Yo pensé que si eran trabajadores y andaban recio Un mendigo montal que tienen todavía no le han avanzado nada Pensé que no iba a venir Mosco Que paso mi toro Que paso mi toro Y el negro vale onda Pues por aqui andaba Creo que se fue para el baño ahorita No esta Lo que pasa que le iba a pedir un paro Si Pero se fue al baño Que necesitabas No pues que Es que como el siempre me presta una lanita Va Queria ver si me prestaba unos para la marucha Oh pues no se No se carnal La verdad si gustas esperarlo Porque yo paro No No Yo aqui lo voy a esperar En la sombrita Me voy a Me voy a meter aquí en la sombrita Esperarlo Porque si Si lo necesito ocupo Me urge a mi la Viejo 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 Ahí no puedes estar porque yo estoy trabajando No Yo voy a esperar al negro aquí Y luego Pues trabaja allá de aquel lado Ah pinche vado Yo aquí lo voy a esperar Mira Es mas me voy a Para que no me vea porque luego se aguita Porque le pido Déjame voy a Como que esconder aquí No pues ahí espéralo a ver si viene Si tu vete a trabajar por allá Por allá andaba dale pues ahorita vengo Ahora Yo creo que ya se fue aquel Voy a seguir trabajando No creo que todo el día me este esperando Y ahí viene el negro Negro Mosco Que señas son esas No sabe que este cabrón todavía está escondido ahí Negro Vente Yo no te entiendo nada Ya se fue aquel o que Negro 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 Que bueno que llegaste Que paso Apenas te estaba esperando Oye préstame un 20 por favor No hombre vamos a la Tu nomas para eso me quieres Nomas quería para una marucha negrito No 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 No